La Catequesis de Niveles Ha iniciado la Catequesis de Niveles en este año de la Misericordia. La Catequesis donó una forma eficaz de transmitir la fe para formar de manera fundamental a la persona cristiana, que forma parte de un pueblo elegido por Dios, ya que desde el bautismo quedamos inmersos de una gracia especial. Pero todo esto lo podemos entender por la acción del Espíritu de manera material en la Catequesis, que son las instrucciones de una doctrina cristiana. En nuestra zona de Granada nos dirigimos a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción Jalteba para conocer estas formaciones catequéticas. Nos encontramos con don Juan Francisco Hernández, catequista de confirmación en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción Jalteba. Don Francisco, ¿cómo ha percibido usted el inicio de la catequesis aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción? Bueno, hemos sentido que la asistencia de los niños han concurrido mucho, lo han agarrado con entusiasmo y se han hecho presente, pues la... o sea, porque los niños han hecho caso al llamado de... y se han hecho padres, porque se han trabajado en esta parroquia para la formación de los niños, desde el más pequeño hasta el más grande, adulto. Bueno, le agradece a mí. ¿Cómo está el ánimo de los catequistas? ¿Cómo han percibido? Están alegres. En Estuquiamos es grande de ellos para poder llevar estas enseñanzas a cada uno de sus niveles, para así también agarrar la formación para podernos transmitir, y lo hace con mucha entusiasmo. Le agradecemos mucho, Don Francisco, de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción Jalteba. Gracias a ustedes por venir y por tener en cuenta esta parroquia, que es una parroquia evangelizadora. Nos encontramos con Margarita y Víctor, catequistas de confirmación de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ustedes como catequistas, ¿cómo han visto el inicio de la catequese de confirmación aquí en las parroquias? Bueno, el inicio ha sido bueno. Bueno, nosotros iniciamos en el 20, en el 25, con una participación de canciones, como una familia de hoy, que nos vinieron por lo mejor, pero tienen siete muchachos. Y yo le he estado tan feliz, con años, por participar, así, y la respuesta de confirmación. Bueno, yo hasta el día de hoy me integré, gracias a Dios, y pues veo que algunos tienen mucha dificultad en desenvolverse. Y pues ese problema espero que no siga adelante, que todos participen. He visto que muchos sí saben desenvolver muy bien. y tienen buenas ideas, no hay muchas quejas de ellos. Le agradecemos mucho a los catequistas, verdad, que generosamente colaboran en nuestra parroquia, dando su tiempo, dando su labor, y pues sabemos que es un trabajo que el Señor Jesús, que le recompensa, que es nuestro Padre Dios, que le recompensa. Gracias a todos los catequistas, y también pidiéndoles sus oraciones, para que el Señor siga mandando más trabajadores a sus niños.